Se nos da ese conjunto S con los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Parte A. ¿Cuántos subconjuntos hay de cardinalidad 5? El número de subconjuntos de un conjunto de tamaño N, cada uno con cardinalidad K, es igual a N elige K, lo que significa que en nuestro caso, porque estamos buscando el número de subconjuntos con cardinalidad 5, del conjunto S donde el conjunto S tiene 8 elementos, el número de subconjuntos es 8, elija 5. Vamos a evaluar esto a mano a continuación, aviso para 8 elige 5. N es igual a 8 y K es igual a 5, y N elige K es igual a N factorial dividido por el producto de N menos K factorial y K factorial, lo que nos da 8 factoriales, dividido por el producto de 8 menos 5 factoriales y 5 factoriales. Simplificando, tenemos 8 factoriales divididos por el producto de 3 factorial y 5 factorial. Y ahora vamos a seguir adelante, y ampliamos 8 factoriales hasta llegar a 5 factoriales. 8 factoriales es igual a 8 veces 7 veces 6 veces los factores restantes son iguales a 5 factoriales. Dividido por, observe como el factorial 5 se va a simplificar. Sigamos adelante y ampliemos 3 factoriales, que es 3 veces 2 veces 1. Y de nuevo, seguimos. Tener 5 veces factorial y ahora simplificando 5 factorial dividido por sí mismo se simplifica a 1. En el denominador, 3 veces 2 es 6, lo que se simplifica a 1. Y el 6 en el numerador también se simplifica a 1, dejándonos 8 veces 7, que son 56. Así que 8 elige 5 es igual a 56, lo que indica. El número de subconjuntos de cardinalidad 5 es 56. Para B, ¿cuántos subconjuntos de cardinalidad 5 tienen este conjunto con 2, 3 y 5 como subconjuntos? Así que la forma de todos estos subconjuntos tendría la forma en la que cada subconjunto tiene los elementos 2, 3 y 5. Y como la cardinalidad debe ser 5, quedan dos elementos que debe elegirse de la elementos restantes en el conjunto S porque sabemos que se deben elegir los elementos de 2, 3 y 5, lo que nos deja con 5 elementos restantes en que elegir. Los dos elementos restantes. Así que si queremos, podemos piensa en esto como dos eventos en los que el primer evento está seleccionando o eligiendo 2, 3 y 5 de 2, 3 y 5. Esto se puede hacer de 3 a elegir 3 formas. Y luego tenemos tiempos los dos elementos restantes deben elegirse de entre los los 5 elementos restantes del conjunto S. Que se puede hacer en 5, elija dos formas. Y por supuesto, 3 elige 3 es igual a 1. Y sigamos adelante y evalúe 5 elija 2, que es igual a 5 factoriales divididos por el producto de 5 menos 2 factoriales. Y 2 factoriales, simplificando tenemos 5 factoriales divididos por el producto de 3 factorial y 2 factorial, lo que es igual a 5 4 veces 3 factoriales. Dividido por 3 factoriales por 2 factoriales, lo que es igual a 2 por 1. Simplificación, 3 factoriales divididos por si solo se simplifica a 1. 4 y 2 comparten un factor común de 2. Hay 1, 2 y 2 y 2 2 y 4. Nos quedan 5 veces 2, que es igual a 10. Así que para B, el número de subconjuntos de cardinalidad 5 que tienen el conjunto con 2, 3 y 5 como subconjuntos es igual a solo 5, elija 2. Ya que 3 elige 3 es igual a 1. Que ahora sabemos que es igual a 10. Para la parte 100, ¿cuántos los subconjuntos de cardinalidad 5 contienen al menos un número impar? Este, no es tan desafiante como podría parecer. Observe que el conjunto S contiene 4 elementos pares y 4 elementos impares, lo que significa que si cada subconjunto debe tener 5 elementos, uno de los elementos del subconjunto debe ser impar y, por lo tanto, el número de subconjuntos de cardinalidad 5 que contengan al menos un impar es solo 8 elige 5, que ya sabemos que es igual a 56. De nuevo, porque hay solo 4 pares en el conjunto S, si cada subconjunto debe tener 5 elementos, eso significa que cada subconjunto debe tener al menos una impar. Para la parte 500, ¿cuántos los subconjuntos de cardinalidad 5 contienen exactamente un par? Vamos a resumir el formulario de cada subconjunto a continuación, donde de nuevo cada subconjunto debe tener exactamente uno par. Lo que significa que el resto 4 elementos deben ser impares. Así que podemos pensar en esto como dos eventos, donde primero determinamos cuántas formas podemos seleccionar un par del CTS. Bueno, hay 4 elementos pares en S. Y por lo tanto podemos seleccionar un par de 4 vías o 4 elija una vías. Y luego el segundo evento sería el número de formas en que podemos elegir 4 cuotas. Bueno, solo hay 4 probabilidades y CTS y, por lo tanto, puede elegir 4 probabilidades de 4 elementos de una sola forma, o 4 elegir 4 formas. 4 elige 1 es igual a 4. 4 elige 4 es igual a 1, dándonos 4 veces 1, que es igual a 4. Hay exactamente 4 subconjuntos de cardinalidad 5 que contienen exactamente un par. Espero que esto te haya resultado útil. Gracias por ver el video.